Así lo dieron a conocer tanto el alcalde de Neiva, Pedro Hernán Suárez, como el gobernador Carlos Mauricio Uriarte. En principio para Neiva habrá 800 efectivos más de la Policía Nacional. Vamos a reforzar la ciudad con 800 agentes más. Anteriormente llegaban 400 agentes de policía a reforzar la fiesta. En esta oportunidad vamos a tener 800 agentes más. Es decir, se va a notar la presencia de la Policía Nacional en las diferentes vías. Tenemos inteligencia policial y militar permanentemente en la ciudad. Yo aspiro a que no haya ningún inconveniente. Tenemos todas las herramientas para ofrecer una fiesta segura. Y yo creo que así va a pasar. No vamos a tener ningún inconveniente. A su turno el gobernador indicó que se realiza una serie de actividades para garantizar la tranquilidad en todo el departamento. Con todas las Fuerzas Armadas, la Policía, Fuerza Aérea, Alcalde Pitalito, Alcalde de la Zona, Instituciones, a analizar el tema de orden público, a tomar medidas que conduzcan a proteger más nuestra sociedad, a estar más presentes en los sitios críticos, a tener más contacto con los gremios, con los empresarios, con la sociedad para que nos informe a tiempo. Esto no lo podemos ni derrotar ni luchar contra el terrorismo, sino estamos todos unidos. La sociedad tiene que ayudarnos. Cualquier movimiento sospechoso, cualquier actitud sospechosa, hay que informarla para que podamos actuar a tiempo. Los mandatarios coincidieron en que es fundamental la colaboración de la ciudadanía. Informando a tiempo cualquier hecho sospechoso, entre todos nos debemos proteger. Concluyeron.